Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Contralor General de la República Nelson Jack en estos momentos brinda una conferencia de prensa dando cuenta del costo de la corrupción en el Perú que ha señalado asciende a los 23.000 millones de soles como consecuencia de lo que el país ha perdido por la corrupción de conducta funcional. Ha señalado también que el sector transportes y comunicaciones es donde hay mayor pérdida económica como consecuencia de la corrupción. Asimismo ha señalado durante la conferencia que en noviembre están preparando un operativo en la región Callao de Control Territorial porque luego de la región Lima esa sería una de las regiones que presenta mayor pérdida producto de la corrupción. En otros temas ha señalado que se han detectado malos manejos en tratamiento de pacientes en el hospital de Ate producto pues de bacterias intrahospitalarias que causaron la muerte de decenas de pacientes con COVID y sin COVID. En estos momentos el Contralor de la República da cuenta de los informes de control que en en este momento tiene su despacho. Escuchemos su declaración. Y ahí evidentemente nosotros vamos a desplegar un control simultáneo y vamos a acompañar ese proceso y vamos a sacar los informes que sean necesarios y se los vamos a compartir porque lo importante es que ese proceso se haga bien. Es fundamental que todos ayudemos para que el Perú tenga las vacunas oportunamente. Sobre todo porque hay un hecho muy importante que hay que tener presente. La vacuna ahorita no existe. O sea, no estamos hablando de una compra común y corriente. Ningún Estado está acostumbrado y tiene la normatividad aplicable para comprar algo que no existe. Es por eso de que es necesario que salga una regulación específica. Es por eso que está saliendo un decreto de urgencia sobre el particular. Que facilite el procedimiento y que establezca cuáles son los protocolos para que los funcionarios públicos puedan hacer uso de los recursos de todos los peruanos en podernos proveer de esa vacuna. Así que yo espero que en cuanto se publique o se apruebe esas normas, seguramente a la semana siguiente estaremos acreditando una comisión para hacer el control simultáneo de esa contratación. Sí, tenemos al colega del RGP con una pregunta. En estos momentos realizamos preguntas para contrarle. Se ha internado en 23 mil millones el perjuicio por el costo de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú en el 2019. En estos momentos sabemos que la Contraloría está realizando controles simultáneos a todo lo vinculado a las compras por la pandemia de la COVID-19. Se han hecho en ese sentido, han emitido informes que incluso han servido para que el Ministerio Público abra investigaciones. Queremos saber si ya tienen... Sabemos que todavía falta para que acabe la gente, pero queremos saber si ya tienen un estimado de más o menos cuál habría sido el costo de estos actos irregulares que se han detectado a lo largo del año principalmente, básicamente vinculados a la pandemia. ¿Hay un estimado que van a ser, piensan que va a ser mayor el prejuicio de este año a los años anteriores por este contexto de la pandemia? ¿Hay un estimado o en todo caso para cuándo ya se podría tener una cifra definitiva? Porque hay un reclamo de los peruanos para saber cuánto le ha costado al Perú estos resultados de actos de corrupción ocurridos durante la pandemia. Sí, muchas gracias, señor Reyes. Y esto me permite, me había olvidado de contestar la pregunta también de nuestra Policía de Gestión. No sabemos todavía cuánto sería la pérdida por corrupción y conducta funcional del año 2020. Eso lo vamos a saber entrado el primer trimestre del próximo año recién. Sin embargo, yo en lo particular espero que no sea tan grande. ¿Por qué razón? Porque lo que ha pasado ahora, ¿no? Lo que ha pasado ahora, a diferencia de lo que pasó en el año 2019, ¿no? Es que por un lado, si la Contraloría no hubiera hecho nada y hubiéramos continuado en cuarentena y hubiéramos continuo como la gran mayoría de las entidades estatales, y si hubiera hecho solo el control posterior, esa cifra hubiera sido de todas maneras mayor. ¿Por qué razón? Porque hay abundante evidencia empírica que cuando hay situaciones de emergencia, como hay un gran influjo de recursos que se tiene que gastar rápidamente y hay una flexibilización total de los procedimientos de contratación, ustedes bien saben, casi todos se están contratando de manera directa, adero, con una sola cotización, ¿no? Con pocos mecanismos de transparencia, no hay competencia en el mercado, además los mercados son tremendamente volátiles, surgen un montón de empresas holandrinas que solamente existen para prever servicios y bienes en la pandemia, se ha flexibilizado todo, antes era inimaginable poder fraccionar, poder contratar a alguien que no es proveedor del Estado, poder contratar a alguien que no tiene ninguna experiencia, de una empresa que se ha creado el día de ayer, pero todo eso ahora es posible. Entonces, estoy absolutamente convencido de la decisión oportuna y correcta y conveniente para el Perú del Congreso de la República de haber aprobado la ley 31016 y del Poder Ejecutivo de haber sacado el decreto supremo 093, con lo cual desde el mes de abril la Contraloría salió de la cuarentena y estamos desplegándonos a nivel nacional. En este sentido, dado todos los informes, esos informes en sí mismos generan disuasión, porque ya revela lo que está pasando, y entonces se activa el control social, se activa el ecosistema de control, interviene como se dice la Fiscalía, interviene la sociedad civil, ustedes mismos, y entonces yo esperaría que los niveles de corrupción, dado todo este despliegue, el control simultáneo, en el tema de la pandemia, sean menores el próximo año. Pero recién vamos a poder calcular esa cifra. De hecho, estamos trabajando en sacar un ranking, y esperamos llegar provincia por provincia, y también un ranking institucional, como nos decía la colega de TVPU. Eso también deberíamos tenerlo hacia fines del presente año, principios del próximo. O sea, yo creo que es necesario que todo el pueblo conozca cuál es el ranking de cuáles son las entidades donde hay mayores pérdidas por inconducta funcional y corrupción, entidad por entidad, a partir de un modelo de aproximación cuantitativa, y también, así como ahora tenemos un ranking de corrupción departamental, poder bajar progresivamente a nivel provincial. La respuesta del Contralor ante la interrogante que se le hace sobre el monto que hasta el momento se habría gastado durante la pandemia. Ha señalado también que sostuvo ya reuniones con partidos políticos del Parlamento, como Somos Perú, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, en el que han conversado sobre cuatro normas, una de ellas expandir modelos de control concurrente y convenios de Estado-Estado para llevar un control de obras como el aeropuerto de Chinchero, el hospital Sergio Bernalés de Coyique y otro tipo de construcción. Vamos con ustedes a estudios centrales. Muchas gracias, Jason. Sin duda, cifras impactantes, alarmantes. Estamos hablando de 23 mil millones de soles. Es el costo de la corrupción. Sin duda, terrible, ¿no? Estas cifras y lo que también ha anunciado el Contralor.